Y pues, ¡ahí nos vemos mañana! ¡Ahí nos vemos, familia! ¡Los quiero mucho! ¡Los queremos, señor! ¡Bye! ¡Ay! ¡Ahí quedó! ¡Nombre sea de Dios! Oigan, ¿qué perro estuvo el show hoy? La neta, de los mejores. Ya tenemos un rato que no tenemos un show así de perro. Para levantar los ratings, la próxima semana va a tener un ventríloco. Está bien, perro. Va a traer su monito. A ver, chiquita, te lo voy a explicar. La gente tiene que ver que el ventríloco no está moviendo la boca. En radio no se ve. Primero, no me escupas porque hasta me cayó la boca y te huele. ¡Ay! Cuando me besabas no decías lo mismo. Yo nunca lo he besado. Si no me querías, ¿pa' qué me besabas? A ver, yo nunca lo he besado. Nomás una vez en una obra de teatro. Bueno, estimadamente. Tus temas, tus propuestas, muy nada que verientas, ¿eh? Está bien chiquito. Trae el mono y así le mete la mano y lo mueve. Está bien, perro. No es visual, chiquita, entiende, por favor. Ya te lo dije yo. Te lo he besado ahí. Giselle, dile, por favor, qué es visual. Dile. ¿Quién es visual? ¿Ve? Giselle no dice nada porque está a favor. Ay, claro que no. Ay, don Chito, ya lo conoce como es este. ¿Sabes qué? Tú andas rara. Andas como ida. No. ¿Cómo no necesitabas? Tú eres la primera que le alega al Chito y ahora ni nada. Miren, huelo envidia. La neta, huelo envidia. Andan muy sentiditos. Huele a que no te pusiste desodorante. Eso huele. Ustedes no se bañaron. Oye. Se me hace que ahora me llega el paquete. ¿Cuál paquete? Sí, hoy, hoy me llega. Ay, un paquete que le da de México. Mira, trae queso, panela y chongos amoranos. Oh, vale, ya me ando y cuela. ¿Y pa' qué manda a traer cosas de allá? Si esto aquí lo puede conseguir. ¿Aquí venden esto? No, pero no la ven ni con la calidad chidota de allá. Aquí, aquí todo es empaquetado, hecho aquí. Señor, si son las marcas que venden allá, me imagino que usted está bien consciente de la gente de allá mandándole cosas. Claro, yo les mando yo. Cosas no. ¿Pa' qué te he hecho yo mentira? Lo mío no es mandar cosas, es mandar dinero, costar. Ay, ¿en serio? ¿Y cuánto manda? Pues el año pasado mandé como, sí, como casi 100, como casi 100. ¿Sí? ¿A la semana? ¿O al mes mínimo? No, al año. Señor, 120 al año, ¿de qué alcanzan? No, dije casi 100. Ay, no, no, es un codo. ¿Vean qué es un codo, Giselle? ¿Eh? ¿Qué es codo? ¿Quién, Don Chetón? Sí. Ah, sí. ¿Qué te digo? Que andas bien, andas bien juida tú, vale. ¿De qué hablas? Ya vayanse. Oiga, es más, ¿qué no tiene usted que llevar a la Carmela una cita al doctor? Oye, ¿es también lo de la cita? Sí, yo recuerdo. No me diga. Ya nos vamos, ¿no? Sí, también es. No, pues, sí, pues, de veras, ya váyanse, porque ustedes aquí ya los... Oiga, espérense, espérense. Necesito un paro. A ver, como equipo. Este, con tus cosas... Ah, por favor, necesito un consejo. Neta, neta. A ver. Es que ahorita me está mandando por WhatsApp la güera. Tengo broncas con la güera. Es que ella cree que quiero más a mis peces que a mis hijos. Pues si lo quieres, vale. Si quieres más a los peces que a los hijos, sí. No, si los quieren más. Miren, Fanny, Lulú, Don Vicente Fernández, o sea, si los quiero, pues los tengo que cuidar. Pero esos son los nombres de tus peces. Sí, por eso. Oye, mejor ya vámonos, ¿no? Porque Don Chito tiene cosas que hacer muy importantes. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Pues es Fanny, Lulú, Don Vicente Fernández. Esos son tus peces. Tus hijos. Los dientoncitos. Sí, pero sus nombres verdaderos. Dienton... El dientoncito y el dientonzote. O sea, no se saben los nombres de sus hijos y los de sus peces. Le hubieras puesto un emo para que se te acordaras del nombre. Esto, güey, esto, güey. Está bueno. Esta no sabe lo que está hablando. Esta que trae. Vámonos ya. Ander, vamos, cállale. A jondear burros del... Finalmente. Vámonos. Yo sí voy a ir. Venga, sí. ¿Le puedo dejar eso ahí, tira? Sí, amigo, yo lo recojo. Ah, nos vemos. Bye. Anderle, 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 anderle. Ay, espérenme. Se llama Yashua. Yashua. Ay, andele. Ciérrenle bien porque se me mete un cholo. Ay, ya tiene uno en casa. Cállate. Ay, ya metes ya, ya la ven. Ahí voy. Deja a ver si ya me llegó estas cosas. Ay, joder. Ah, ¿qué? ¿Esta puerta yo la dejé cerrada? Carmen, ¿estás despierta? Qué bueno, porque pensé que estabas dormida. Fíjate que te quería comentar algo que me está haciendo mucho, mucho, mucho ruido, fíjate. Se trata de Giselle. No te puedo decir exactamente qué hizo, pero te voy a adelantar algo. Pero eso que me hizo puede significar el que ella siga o no siga estando en el programa. ¿Qué tal? No, no te puedo decir. No insistas, por favor. Lo que pasa es que es un secreto grande. Y yo, fíjate, tú sabes cómo la quiero yo a ella. Yo la quiero a ella como si fuera mi hermana menor. Porque pues ya es que no, ya muchos años de diferencia. Y estoy pensando que le voy a reclamar eso que me hizo. Sí, Carmela. Tienes razón eso que acabas de decir. Pero aún así le voy a reclamar. Porque no me puede estar haciendo eso. Es algo muy grave. No es cualquier cosa. Ah, tienes razón. Ya me voy a dormir. Buenas noches, mi amor. Ay, qué dulce de él. Igualmente. Hola, don Chotito. ¿Cómo anda? Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Hay algo que tú quisieras preguntarme a mí, como saber de mí, probablemente, que no te animes por alguna razón? ¿De usted? Sí, de mí. ¿No? ¿Segura? Sí, no, no, nada. ¿Hay algo que quisiera saber de mi familia? ¿Alguna duda que tengas? ¿Alguna cosita allí que te haga ruido? ¿Que tengas una reconcomia sobre mi familia, sobre mi esposa, mis hijos, mi nieto? No, no, nada. No, señora, ¿a mí qué? ¿O qué no? ¿Para qué? ¿Segura, segura? Sí. ¿Por qué? ¿Entonces por qué andas tú usneando y agarrando mi correo? No, señor, de que... Ay, Giselle, no digas no si yo te vidi con estos ojos. Yo te vidi, yo te vidi. No, no sé de qué me habla. Giselle, no me lo niegues. Yo entré a Garac, salí por esa puerta y le hice a Sina y te vidi a ti robándome algo hasta un sobresote y que te llevaste. Por eso estoy preguntando. ¿Qué es lo que buscas? Hazme la pregunta a mí. No es necesario que me ande robando mi correo y que estés ahí usneando a ver qué me está llegando. Se me hace muy raro eso de ti. Esa actitud tuya me partió el corazón, hija. ¿Por qué haces eso? Yo a ti te quiero, Giselle, como si fueras mi hermana mayor. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que su hermana mayor, si yo no tengo esa edad, yo estoy mucho más joven? Sí, pues, pero en el sentido de cariño, en el sentido figurado, como mi hermana mayor, así te quiero. ¿Por qué hiciste eso, hija? Ay, don Cheto. Es que... Pues por miedo. ¿Es algo ilegal? Gimis, Gimis, es algo ilegal, porque no creo yo meterme en problemas. Ay, ¿cómo cree, don Cheto, que algo ilegal? No, es algo personal, algo mío. Déjame ver el sobri. Ay, don Cheto. No, es de una amiga. Pues déjame verlo, si es de una amiga. Ay, no te enojes. Estás agarrando el sobri de mi casa, deja verlo. Cristina Rodiles. ¿Ella es tu amiga? I could say that. ¿Y por qué le anda llegando el correo a mi casa? Don Cheto, pues, porque ya le dije que en mi casa, pues, hace muchas preguntas. Son papeles importantes, pero no es un big deal. No es big deal. Claro que es big deal. No sé de qué se trata esto. Son papeles así normales, don Cheto, bueno, importantes, pero ya no vuelva a pasar. Además, ya no pregunté tanto, don Cheto. Es que tengo que preguntar. Está llegando a mi casa. Tengo que saber qué tipo de correspondencia es. ¿Qué tal si me meto yo en problemas? No, no, no. Son unos simples papeles, don Cheto, que necesitaba mi amiga. No es nada malo, en serio. Bueno, es más, discúlpeme, ya no vuelve a pasar. No, pues, más te vale que no vuelva. Ay, qué milagro que llegaste tú temprano. No, don Cheto, no voy a decir nada, por favor. Ya se ve como suena chingada. Prométamelo, por favor. Ay, hello, kitties. Hola. Amiga, bésame. Hola, buenos días. Ay, ¿no me vas a besar? Estúpida. Toma que te hago fiesta. ¿Cómo está ese perro, bebé? ¿Cómo está, señor? Yo bien. ¿Y tú qué traes o qué? Nada. Ay, nada. Vienes así como muy acera, como muy callada, como muy tímida, inocente. ¿Tienes la mirada? No la molestes, ahorita ya no puede hablar mucho. ¿Tú qué traes o qué? Nada. Ay, nada. Vienes así como muy acera, como muy callada, como muy tímida, inocente. ¿Tienes la mirada? No la molestes, ahorita ya no puede hablar mucho. ¿Ah, no puede hablar mucho? Pues, hubiera pedido el día libre porque eso es radio. Viene a trabajar. Sorry. A ver, tengo problemas con los nitratos. Necesito comprar como un reactor así de bolitas para trabajar los nitratos. Por cierto, les quiero decir que el día de hoy vamos a tener al doctor Ilan Chapiro. Vamos a regalar dinero en el tumbaburros, una entrevista con Paulina Rubio y luego otra con Camilo antes de terminar el show. ¿Va? ¿Camilo y quién? Y Paulina. Pero Paulina, ¿para qué? Si ni es regional. Ay, Camilo tampoco. Ay, sí. Paulina, mi amiga, va a venir. ¿Y tú no me vas a contar lo que te pasa? Yo nada más te digo que siempre te cuento todo. Y yo como tu productor y como tu amigo debería de saber todo de tu vida. Tú sabes todo de la mía. Pues yo nunca te he pedido que me cuentes de todo, ¿eh? Así que déjame en paz. Como el monito del... Eso me pasa por andar de estúpida y de arrastrada andando rogando por amistades. Pero está bien, vamos a trabajar, ¿no? A eso venimos aquí, ¿no? A ser amigos de una vez. Hasta el hambre se me quitó con ese comentario. Oigan, por cierto, me tengo que ir temprano, ¿eh? No, no se enojen, pero déme chance. Nunca me voy temprano. ¿Ora por qué, chino? ¿Ora por qué, güey? Es que fíjese que... No se burlen, pero tengo un problema con los peces. ¿Que tu esposa no puede hacerlo por ti? A ver, señores, ¿qué en verdad nos están escuchando? Entre esta que no quiere hablar, el señor que se la pasa tragando. ¿Y tú que te quieres ir temprano? ¿Qué clase de programa si quieren ponemos rirron? La güera no puede ir. Porque, mire, ya me la tienes sentenciada. Ella trabaja. Y el día que yo le pido un favor para mis peces, me deja. Pues que te deje. No, no, no. Este es tu trabajo, ¿sí sabes? Trabajo. No vienes aquí a convivir. No lo puede dejar. En estos momentos, que son muy difíciles para encontrar personas que sean honestas. Mejor que no te deje, chino. Ay, compadre, voy. Tengo que tomar esta llamada. ¿Ahora dónde vas? Ay, ¿por qué todo quiere saberse ahí, neta? Y aquí voy a andar, ¿eh? Para que no anden de chismosos. No le digan nada. Lo que pasa es que hay una cosa que les quiero decir, pero no debería decirles, pero se las voy a decir, pero no debería decirles. No sé si se las quiero decir, si las... Trae problemas. ¿Seguro con un hombre? Porque solamente por un tóxico se pone así. No, 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 es con hombre, es con mujer. ¿Giselle? ¿Con una mujer? No me diga que Giselle. No, no, no. Ay, chino, tú nomás piensas en eso. Tienes el cerebro dividido en dos en sexo y peces nomás. Oiga, la va a estar hablando. Sí, 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 está hablando con ella. Iri, venga. ¿Cómo vamos a espiarla? Venga, venga, sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Pero es que, ¿cómo consiguieron mi número? No, yo no sé nada de Cristina Rodiles. ¿Quién es Cristina Rodiles? Una amiga. Una amiga. ¿Qué amiga? ¿Qué me dijo? Que yo no tengo escondida a Cristina Rodiles, ya le dije. Bueno, está bien si sé dónde está. Obvio la sé de muy buena fuente porque, ¿sabe qué? Yo la maté. Yo no, no, ahorita no puedo hablar. ¿Por qué no hemos comenzado? ¿Qué, no, ya es tarde? ¿Eh? No, yo estoy acá escribiendo una canción nueva. ¿Por qué te borrate los tratoes? Es que tenemos unos problemas técnicos, por eso. No, no hay ningún problema técnico. No, sí había, sí había. Había, pero ya no hay. Vamos al aire, pues. Vamos al aire, recógetos, tilicheros, córrele. Este, bueno. Ok, vamos al aire. Ahí, propone un tema, tú que eres el productor. ¿Por qué no hablamos de las amigas bipolares? Que un día te quieren, al día siguiente te maltratan y al día siguiente quién sabe qué vayan a hacer. Ay, no, está bien aburrido, guacala. Ese parece podcast para viejas, nada más ahí. Ay, sí, mi amiguis. Proponen un pues tú. Ahí le va uno bien perro. Asesinos seriales que no sabías que eran asesinos seriales. Ese es como un programa para M a las 12 de la noche, ¿eh? No más te digo. No, o sea, porque todos tenemos amor, sabías que era un asesino serial y lo tenías cerca y no sabías que era un asesino. Sí, ese me gusta un poco más. A ver, tú, Giselle, ¿por qué tú no propones el siguiente tema? ¿Yo? Sí, tú, tú que estás llena de sorpresas, que cada vez nos sorprendes más con tus cosas. ¿A qué se refiere? No, me refiero a nada, me refiero a que propongas algo, ¿no? Pues lo que ustedes quieran escoger, yo me adapto a lo que sea. Algo me dice que sí es cierto que tú te adaptas a lo que sea. ¿Hay algo que me quiera decir, señor? No. Señor, pues vamos a ir con ustedes a ellas. A mí me encantaría que habláramos qué tanta predisposición tienen los signos del zodíaco a cometer delitos. Creo que es un tema que nos iría como anillo al dedo el día de hoy. Fíjate que sí, Zahid, a veces uno no se da cuenta que uno cree que conoce a las personas, ¿verdad? Y de repente salen con ciertas cosas que mejor... ¿Cómo que, disculpe? ¿Cómo que, de qué? ¿Cómo que? Pues está diciendo que ciertas personas. Ciertas personas, a veces uno cree que las conoce, Giselle, y resulta que probablemente uno tenga al enemigo en casa, ¿no? Señor, pues vamos a ir con José y Zahid. A mí me encantaría que habláramos qué tanta predisposición tienen los signos del zodíaco a cometer delitos. Creo que es un tema que nos iría como anillo al dedo el día de hoy. Fíjate que sí, Zahid, a veces uno no se da cuenta que... Uno cree que conoce a las personas, ¿verdad? Y de repente salen con ciertas cosas que mejor... Pero ya está José y Zahid, ¿por qué no vamos al aire? ¡Ándele! ¡Vamos! En tres, dos... ¡Ay, señores! Familia, ¿cómo estamos? Estamos de regreso aquí en Don Cheto al aire, hoy con el buen José y Zahid. Gracias, Don Cheto, aquí ya listo para dar los horóscopos de cada signo, Don Cheto. Bueno, hoy quisiéramos enfocarnos en una situación de comportamiento de ciertos signos porque a veces, José y Zahid, uno no sabe y no conoce bien a las personas, aunque uno crea que las conoce. Y te puede llevar sorpresas. Hoy quisiéramos preguntarte si hay algunos signos que son más propensos a cometer delitos basados en el año que nacieron y en el mes que nacieron. Y yo quisiera preguntar exclusivamente, por ejemplo, de Tauro. Ah, Tauro. Tauro. ¿Creo que eres Tauro, no? Sí, de hecho, pero se comienza con Aries siempre. Sí, pero hoy vamos con Tauro, porque luego quisiera saber, yo tengo una curiosidad con los Tauro, si ellos son propensos a cometer delitos. Mire. Y bueno, Don Cheto, iniciamos con el signo que usted me pida, iniciamos con Tauro, y bueno, este signo definitivamente algunas veces sí comete algunos delitos, pero esto lo hace ahí. ¿Y quién sabe cuántas veces? A lo mejor no algunas, a lo mejor varias veces, nada más que uno no sabe, ¿verdad? ¿Y qué tal si saltamos a Sagitario, que es también un signo muy interesante, que de hecho, Don Cheto, también usted es Sagitario, ¿verdad? Qué casualidad. Soy un poco Sagitario. ¿Son como medios propensos a ser payasos? Bueno, lo que viene siendo los Sagitarios, sí algunas veces lo son, porque recordemos que es un signo de doble cara, pero bueno, realmente esto se justifica algunas veces. Y bueno, es el caso de todos mis Sagitarianos. Sí, pero yo quisiera que volviéramos a Tauro, porque no cerramos bien lo que está hablando de Tauro. Sobre esas personas que Tauro tiende mucho a ocultar cosas, incluso a darte una puñalada por detrás, algunas personas de Tauro. La energía que yo percibo es algo personal entre ustedes dos, no es tanto de los horóscopos o de los signos zodiacales, Don Cheto. No sé a qué te refieres, José Isaias, de parte mía, simplemente a veces, conforme habla uno, salen ciertas cosas inesperadas de personas que creías, que conocías. Hablando de eso, precisamente, que no hay una cosita ahí por ahí en el tintero de que Sagitario es medio traicionero. Yo mejor aquí los dejo, mi colaboración del día de hoy, yo creo que aquí termina, y sí, yo les digo dos cosas importantes, amor y paz, por favor, solucionen ese problema que tienen entre ustedes dos. Gracias, José, gracias, gracias. Vamos con música, Ferrari, por favor. La verdad es que llevar estas cosas al aire, ¿en verdad? Ventilar nuestros trapitos al sol ya al aire y además quedar mal con un colaborador, ¿en verdad? ¿Eso quieren? Ya no somos ni familia, ni amigos, ni nada, ni tenemos comunicación entre nosotros. ¿Qué nos pasa? Pues es lo que digo yo, ¿sabes? ¿Qué nos pasa? Yo pensé que los conocía, que no teníamos secretos aquí. Ay, señor, por favor, si el único que tiene aquí secretos desde que llegamos a esta cabina ha sido usted. Sí, Giselle, pero no comparen mis pequeños secretos tontos, estúpidos, con los secretos que tú tienes. Los tuyos sí son cosas grandes, probablemente hasta delitos, Giselle. Delitos, delitos, delitos con D grande. Está alucinando usted. Alucinando, por favor. No me hagas mejor del tráfico. Mejoras tu trabajo, por favor, y mi el tráfico. ¿Listos? En tres, dos, uno. Gracias por escuchar, Don Cheto, al aire. Este es el reporte de tráfico. Les saluda Giselle Bravo. Actualmente tráfico lento. Si viene por el 10 este, en la altura de Bundy Drive. Estos retrasos son debido a un accidente donde no se reportan heridos. También otro percance en la carretera del 91 oeste, en la altura de Atlantic Avenue. Mientras tanto, si viene por el 105 oeste, en la altura de Bellflower Boulevard, tenga mucha precaución en esa área, ya que se reporta un objeto obstruyendo una de las líneas en la carretera para que tenga mucha precaución. También en el 60 este, en la altura del Freeway 710 Norte, retrasos. En el 5 Norte también estoy viendo que en la carretera, en la altura de Valencia Boulevard, hay retrasos por un accidente donde no se reportan heridos. Y si hablamos de animalitos muertos en la carretera, los puede encontrar en el 60 oeste, en la altura de Peck Road, que se encuentra uno de ellos, causando unos 15 o 20 minutos de retraso máximo. También si viene por el 210 este, en la altura de Baltimore Avenue, puede esperar al menos unos 10 minutos de retraso en la carretera. Mientras tanto, están dándole mantenimiento a una de las carreteras, en la carretera del 60 este, en la altura de Paramount Boulevard. Así que puede esperar más o menos 15 minutos de retraso. Mientras tanto, para mi gente que está ubicada en la del 5 Norte, en la altura de Valencia Boulevard, puede esperar retrasos de más o menos 15 minutos. Así que merezco mucha precaución, guarde distancia y no se le olvide estar sintonizando Don Cheto al aire. Oigan, ¿qué rollo con el chino? O sea, ¿se larga como si nada en pleno show? Pues no sé, estaba dibujando ahí cosas, dibuja muy bonito, pero yo no lo entendí. No, lo que pasa es que sus pescaditos de su casa le están brincando de afuera de la pecera y su esposa le da asco agarrarlos y volverlos a meter, pero se fue. Bueno, y usted le perdona todo, Don Cheto. Es más para eso, ya cambiando de tema, ¿con qué vamos a ir o qué? Primero que nada, no me gusta tu atito. Y segundo que nada, tengo un tema muy importante que quisiera yo hablar al aire. Vamos en 5, 4, 3, 2... ¡Familia! Estamos al aire y no sabe qué gusto me da este tema que se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no nos platica un secreto, algo de usted que la gente no sabe? Ah, qué buen tema. Y quiero empezar yo, para que vean que yo también tengo mis secretos que nadie sabe. A ver... Mi secreto que mis compañeros no saben de mí es... ...que tengo hongo en el dedo gordo de los pies. Ay, pero todo el mundo sabe que tiene una cacahuata, señor. Bueno, yo ya dije el mío, ahora va, Giselle. ¿Ese es mi secreto? ¿Yo? Sí, vas tú. Y quiero que te vayas a lo más profundo. Un secreto grande. Bueno, está bien. Sí voy a compartir uno, ¿por qué no? Pues yo, la verdad... ...no tengo secretos. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Qué ridiculeza grande! Todo el mundo tiene un secreto. Es más, vamos con Zaid. Pues si quiere... No, 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 no. Ella no ha acabado. Ella tiene que contar uno. A ver. Ah, ok. Venga. Pues mire, le estoy hablando directamente a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos. Nomás les quiero comunicar que aquí todos los hombres hacen lo que les da su regalada gana. Aquí el viejillo le perdona todo al machista del chino. Sí, porque soy regida en este programa por puro machito. Siendo la única mujer me tengo que quedar callada. ¿Por qué? Porque son tres hombres contra una mujer. Y el otro méndigo se largó a resolver sus problemas personales en pleno show. Y se le va a pagar el día como si nada, como que se hubiera trabajado. ¿Por qué? Porque es hombre. Así o más claro. O sea que básicamente trabajo en un entorno de trabajo de masculinidad mega tóxica. ¿Qué, qué, qué gente tan malagradecida? ¿Por qué no dijiste eso mejor? Soy una mujer bien malagradecida. Que digo mentiras en el radio. Y me imagino que ya te sientes mejor desahogada después de ventilar secretos íntimos de nuestro trabajo. Y falsos. Y no hablar de ti. Y falsos. Yo ya estoy harta de esos tratos. Es más, necesito hacer una llamada. Me voy. Y voy a estar aquí afuera, ¿eh? Por si quieran andarte chismosos. Bueno, señores. Híjole. Definitivamente, nomás para que vean de qué lado más caliguana en este programa. Qué cosa tan incómoda. Qué mal programa hemos tenido el día de hoy con tanta legata. Mejor vámonos con música. Sí, mejor, mejor. Y finalmente, las máscaras están cayendo. Y todo mundo está sacando su verdadera personalidad. Ay, qué ridículo eres ahí. Qué ridículo es la tuya. Para ese actor de Televisan se nota que ahí trabajate es. Es que sí, señor. Imagínese una persona que se dice ser mi mejor amiga. Una persona con la que he compartido el pan, la sal, las sábanas. Nos hemos peinado, despeinado, vestido, desvestido. He estado juntos en todos los momentos y de repente resulta que tiene dos personalidades y la otra puede ser una asesina. ¿Se han desvestido juntos? Claro, señor, infinidad de veces. ¿Y qué tal? ¡Señor, ese no es el tema! ¡Por favor! No, 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 tienes razón, tienes razón. Debemos de ponernos truchas e investigar y llegar hasta el medio del asunto porque yo lo hice ahí. Yo lo oí cuando dijo que mató a una tal Cristina. Señor, pero es que la palabra muerte puede ser, no sé, usada metafóricamente. Oye, imagínese cuando yo digo, esa persona está muerta para mí. O sea, cuando alguien me cae gordo o ya no le quiero hablar. Tienes razón, sí, 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 sí. O, 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 imagínese, también se puede utilizar con... Voy a matar el tiempo. O, Don Cheto, me mató de la risa. O me he matado en el gimnasio. Señor, tenemos que hacer una investigación, una investigación periodística, como si fuéramos Sherlock Holmes. Órale. Yo soy Sherlock Holmes y tú eres Watson. No, pero Watson es el del Batman, señor. Watson, Watson, Watson. Ah, no, no, sí, sí, soy su Watson, soy su Watson. Elemental, mi querido Watson. Elemental. Hay muchos cabos sueltos en este caso, mi querido Watson. Iba yo caminando y redepende... ¿De repente? Miré que ella estaba horgando en mi buzón y agarró un sobre y grandotote y grandotote. Entonces yo le reclamé y le dije, ¡eh, Giselle! ¿Por qué estás tú metiéndole mano a mi correo si no hay mucha indiscreción? ¿Y qué le dijo? Ella se friqueó de volada, se paniqueó y me dijo, ¡ay, es que, ay, es que a mi casa no pueden llegar porque está muy difícil y se pierde el correo! ¿Y era para ella? Pues ahí decía una tal Cristina Rodilis. ¡Ay, señores! Es que aquí, aquí, en este caso, hay muchos cabos sueltos que tenemos que descifrar. Por ejemplo, ¿quién es Cristina Rodilis? ¿Qué relación tenía con Giselle? ¿Será que le bajó el novio? ¿Será que Giselle la mató? ¿Por qué la mató? ¿Cómo la mató? ¿Dónde la mató? Una pregunta, don Sherlock. ¿Y acaso usted logró ver el contenido misterioso de esa carta? No, mi querido Watson. No vi del contenido misterioso de esa carta. Pero sí vi del destinatario que era la tal Cristina. ¡Ay, me está cayendo un veinte, un veinte, un veinte! ¿Qué tal si Giselle mató a la famosa Cristina para apoderarse de su identidad y ella esté cobrando los cheques que le estén llegando a la tal Cristina que ahora ya está muerta? ¡Ay! Y a lo mejor por eso puso mi dirección. Porque no puede mandárselos a su casa. En caso de que la haya res e investigue todo esto, pues al que le van a caer es a mí. ¡Ay, me van a caer a ti! ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡No permitas que me lleven a la cárcel, hijo! Porque según yo, si yo caigo al bote, me va a tocar en la cárcel donde está el vaselinas. ¡Ay, don Cheto, no se apure, es mi íntimo amigo! Yo le digo que lo cuide muy bien de todos lados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya la haya res e la haya res! ¡No me voy, ya me voy! ¡Me voy a pelar! ¡No, no, no! ¡Me voy a pelar! Señor, a ver, a ver, a ver. Usted tiene que afrontar sus problemas tranquilo. A ver, respire. ¿Puede caer vaselinas en la cárcel? No, 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 no. Señor, imagínese. Imagínese cuando crezca Briancito. ¡Que vea la imagen, esa placa, don Cheto High School, porque usted fue un mártir enfrente de sus problemas! ¡Abra, por favor, abra! ¡Abra, abuela, 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 por favor! ¡Imagínese! ¡Ahí voy! ¡Va a ser un héroe usted, señor! ¡Un héroe! ¡Es un cartero, señor! ¡Ey, ey! ¡Pásenle, venga, venga, pásese, pásese! ¿Qué tal? ¡Pásese, pásese, pásese! ¡Buenas tardes! ¡Círese, cierre, cierre! ¡Este... ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pásate, pásate! ¡Ya está adentro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Es usted cartero? No, soy astronauta, señor. ¡Oh, qué raro para ese cartero! Por el tambachón, digo, el paquetón, digo, las cartas que trae. Efectivamente, vengo a entregar un paquete. ¿Y por qué tocó si es cartero? Pues porque tengo que entregar un paquete que tiene que ser firmado. Es para Cristina Rodiles. ¿Y no vives a Cristina Rodiles? ¡Sí, sí, sí! ¡Cristina Rodiles, planón! Sí, ella es mi prima, aquí vive y yo le rento un cuarto. Sí, sí. Yo se lo... ¿Cristina Rodiles? ¿Cristina? Sí, pero... ¿Le recuerdo que abrir un paquete que no es propio es un delito? No, no, sí, no se preocupe. Pero sí vive aquí, Cristina Rodini. ¡Rodiles, Rodiles, 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 Rodiles! Yo decía que... Nomás que ahorita no está, ella trabaja en el Panda Express. En el Panda, en el Panda aquí a la vuelta. Sí, está el Ring One, el Orange Chicken allí. Sí. Sí, yo se lo doy, yo se lo doy. Yo creo que mejor me lo llevo y regreso a la otra vez. No, 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 es que el señor está medio senil, luego se nos digan cosas. A mí se le van a las cabras bien gachos, ya que se le van a las cabras bien. Sí, se le va a ver una... Pero aquí vive Cristina Martínez. ¡Rodiles! Rodiles, Martínez, Rodínez. ¡Rodiles! Rodiles. ¿Cristina qué? Rodiles. Rodiles. Ah, gracias. I'll take you from here. Ok, muy bien. Si hay que firmar algo, yo se lo firmo, no se preocupen. Venga, se mire. Venga, por acá, por acá. Lo acompaño, ándele, ándele. Con permiso, ¿eh? Ándele. Mi puerta favorita, la de atrás. Pero tengo más entregas que eso. Mira, aquí yo le firmo, mire, no se preocupen. Oh, no, no, no. Ustedes iban a cometer un delito fisgoneando mis papeles. ¿Nosotros? Nosotros no estábamos cometiendo ningún delito, ¿eh? No, la que estaba cometiendo un delito... ¡Eres tú! ¡Figone! Nomás te digo, porque yo no... Sí, ya, siéntate. No sé por qué estás usando mi dirección, My Address, para agarrar tus paquetes de sabradios. ¡Asunto arreglado! ¿Qué? ¿Ya? ¿Listos? ¿Vamos al aire? ¡Có, corre, vamos a ir al aire! ¡Có, corre, vamos a ir al aire! ¡Al aire, familia! Oiga, quiero hoy platicar de una situación que pasa mucho aquí en Estados Unidos. Sí. Como uno a veces anda, pues, tú sabes, sin papeles legales, legalmente aquí, uno a veces usa, a veces usa, no siempre, nombres falsos para trabajar. A ver, yo quiero preguntarle a Giselle, por ejemplo, ¿alguna vez tú has usado nombres que no sean tuyos en Estados Unidos? No, para nada. ¿Segura? Sí. A ver, mírame a los ojos, te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has usado nombres que no sean tuyos aquí en Estados Unidos? Sí, señor, no hay razón para hacerlo. Pues, ¿entraste sin papeles tú dijiste? Ay, ¿a poco nunca diste un papel? No, entré con pasaporte, pero con mi identidad, no sé el de nadie más. No, pero, pero de verdad, o sea, de verdad, ¿tú, tú alguna vez has...? ¿A dónde quieres llegar? A ningún lugar, nomás que nos digas. O sea, si alguna vez se ha utilizado otro nombre, por ejemplo, ¿siempre ha sido tu nombre Giselle Bravo, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiere saber usted? O sea, ¿quiere saber si soy yo? O sea, ¿qué es lo que quiere saber? Pues si alguna vez usó otro nombre o si siempre ha sido Giselle Bravo. Sí, es el segmento. Sí, es el segmento. Ya no podemos andar ventilando cosas al aire. Mejor nos despedimos. Hasta mañana. Los queremos mucho. Esto fue Don Chuta al aire. Bye. Bye, Ferrari. Sácanos del aire. Bye. ¿Cómo que no exististe? A ver, explícate. Ay, Saiz, pues eso mismo que oíste. ¿Qué más? Ya se los dije. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. Siempre lo supe. Siempre lo supe. Últimamente se ha andado bien rara, hija. Ah, entonces si no eres tú porque la que está aquí, pues tú no eres tú porque tú no estás aquí. ¿Te va a dar una bubi o una pesca de pompi? ¿Sácanos no eres tú? Sí, no, ¿por qué estás tan idiota? Ay. Y ese sí es él, ¿eh? No, no, no. No, no, sí, ya sé. Sí, sí, es esto. ¿Yo? ¿La vecina? ¿Qué tú? Corre, 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 ¿para qué no se pase? Corre, ¿para qué no se pase, hombre? Amiga, ya escuché lo que están diciendo en la radio. Ay, no les hagas caso. Ya ves cómo me tratan a mí. Se burlan de mí, de mi divorcio, que me tratan mal. Pues no importa. A veces estoy aburrida en mi casa y vengo y me distraigo aunque sea con esta bola de machistas. ¿Machista yo? ¿Me lo paro y te lo explico o de aquí está bien, estúpida? ¿Machista? Oiga, ¿no me quieren comprar para mi espera? ¡Cállate! ¡Shh! Por cierto, hay un carro que ya tiene una hora dando vueltas. ¿Un carro rojo? Sí, yo en todo me fijo. Un carro rojo que tiene placas de nevada. Ay. Ay, vecina. Ok, muchas gracias. Este, sabe que me tengo que ir porque tengo que seguir al aire, pero a rato hablamos, ¿sí? No, 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 pero, oye, deberíamos unirnos y apoyarnos. Sí, pues ahí estamos en contacto. Ahí le mando un WhatsApp. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No. A lo mejor es tu admirador. No, 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 creo. Nos vemos después. Lo escuché todo. ¿Qué? ¿Temes que te vayan a hacer un atentado? ¿El del carro o algo así? No, peor que eso. Ay, yo ya me voy. Estás poniendo nervioso en mis pececitos. No, 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 basta. Aquí nadie se va. Y tú te aplastas tus nalgas falsas. No son falsas, señor. ¿Qué suplasta a ti? Y tú también, Giselle. Giselle, mírame bien. No estoy jugando. Ya basta. Necesito que me digas a mí y a tus compañeros que tanto te queremos. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es todo este misterio de tu nombre y el correo y el carro rojo y todas esas cosas que yo escuché donde incluso hablaste de matar a alguien, hija? ¿En serio quieres saber la verdad? Sí. No, ¿cómo crees? No, déjalo para mañana. Está bien. Les voy a decir la verdad. Bueno, está bien. Les voy a decir la verdad. Ay, por favor, hija. Yo te voy a hacer las preguntas porque yo soy pues Sherlock Holmes, ¿ah? No sabías. Yo soy su Watson. Ajá, él es Watson. ¿Y yo qué soy? Perdón, no te ubico. Ahorita no te ubico. Mira, vamos por partes, Giselle. Primer pregunta. ¿Por qué usaste mi dirección para que te llegara el correo? Ay, don Cheto. Es que mira, o sea, yo estaba esperando esta correspondencia y a mí me dio, pues, miedito que la persona tuviera mi dirección y después me buscara mi casa. Y bueno, pues entonces después opté por darle a lo mejor la dirección de Zahid, pero como sé que él le roba su correspondencia, pues tampoco ahí se armó. ¡Excuse me! ¡Si mi zona es exclusivísima! ¿Seguro? Ay, Zahid, no seas mentiroso. Tú sabes que seguido se roban todas las coordenas del internet. Oye, ¿pero por qué no viste la mía? Ahí no roban nada. Ay, Chino, ¿por qué tú eres el ratero de ahí de la comunidad? Tú solo te la vas a robar. Pero bueno, volviendo al tema. Pregunta número dos. ¿Por qué no me dijiste todo esto? Ay, don Cheto, es que usted es bien chismoso y empieza a hacer un montón de preguntas. Sí tiene razón, ¿eh? Let's be honest, girl. Ok, ahora la última pregunta y la más importante. ¿Qué hay en ese sobre? Ay, Dios. ¿De seguro? Es el pack de Giselle. Donde tiene sus fotos, donde está desnuda. Qué marrano eres. Si nos lo está ocultando, a mí me parece que han de ser todas las cuentas de todo lo que debe a alguno de los doctores que lo operó. No es nada de eso. Si quiere saber, chéquelo usted. ¿Yo? ¿Qué es esto? Es tu misma fecha de nacimiento. ¿Quién? A ver, Lemisí, Lemisí. A ver. Órale, a ver. ¡Oh, ey! ¡Cristina Rodiles! Cristina Rodiles, aquí está certificado de nacimiento, está diplomas al nombre de Cristina Rodiles. O sea que tú te robaste la identidad de Cristina Rodiles. ¿Esta es la mujer que mataste? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Dime si eres una asesina! ¡Que prefiero morir de dolor que de incertidumbre! Tú no vas a entender nada, Saido. Tuve que hacer para sobrevivir. A ver, Lemisí. ¡Espérate! No lo vi. La niña de este pasaporte se parece a ti. ¿Es tu hermana? Mejor, don Cheto. Fue la que me dio vida. ¿Tu mamá? ¡Uy! Con razón ya sabemos cómo eres de payesa y amargada. Pues tienen la misma fecha de nacimiento. A ella le daban regalos y a ti, ¿no? ¡Ahí está! No seas estúpido, Chino. Entonces, ¿dónde está la tal Cristina Rodiles? ¿Cristina? Está enterrada. La enterraste en mi garaje. ¡En mi yarda! ¡Está loca tú! ¡Está loca! ¿Está loca, zafada o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde eres de rati? ¡Ay, no estaré pisándola yo! ¡Ay! ¿Ponchetos qué? ¿No se han dado cuenta? ¡Yo soy Cristina Rodiles! O sea... A ver, a ver, o sea, ¿tú eres tu mamá? O sea, ¿cómo es eso? ¿Tú eres niña probeta o cómo está? ¡Ay, ya cállate, perro psicóchino, ya! ¡Pues no entendí! ¡Cállate! ¿Por qué hiciste esto, Giselle? ¿Por qué te cambiaste de identidad? Por las mismas razones que millones de personas, don Cheto. O sea, por buscar un mejor futuro para ellos y su familia, ¿verdad? Porque están huyendo de algo. ¿Y tú de qué huías? Y un broken heart. ¿De el vato que está allá afuera? No, ese es mi amigo de antes. Él venía a traerme unos papeles, pero él insistía en verme y verlo sería recordar todo lo que tuve en el pasado. Pero, Giselle, nosotros somos lo que hacemos con nuestras circunstancias, o sea que lo malo y lo bueno que nos pasa en nuestra vida lo tenemos que aceptar porque son las cosas que nos convirtieron en lo que somos ahorita. A lo mejor ese amigo lo que quiere es saludarte porque te quiere, igual que todos nosotros que también te queremos. Así que limpies esas lágrimas y vaya, vaya ya a saludar a ese muchacho porque significó algo en su vida. Y ya no estés llorando. ¿Le puedo dar un abrazo? Ay, 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 tan menta que no fuera. Yo también, yo también, todo. Ay, 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 se va a quedarnos con tus cosas, hombre. ¿Sí no me podría soltar la nalga? Sí, no, hombre, no en un momento. Y la mía también. Es así. Me tengo un sentimental. Ya para allá. Cuídate. Bueno, ya. Vaya, salude a ese amigo. ¿Me deja ir? ¡Claro, Giselle! Gracias. Ándale. Y ahí va, Cristina Rodiles. ¡Giselle! Sí, alias Giselle. Sí. Alias la pirruñilla. ¡Giselle! ¡Suscríbete!